Escribiré en un papel aquel sueño sin sentido Tú juzgarás en altavoz lo que hoy he compartido Curiosidad me da al pensar si realmente un día fui correspondido ante ti Escucho risas desalmadas y cada día que pasa Mi juicio se nubla un poco más Y al llamado a tu indiferencia corro sin pensar Es dormir en la orilla del río y despertar al fondo del mar Asustado, asorientado, esperando a tu llegar Pretendiendo ser valiente, resistiendo un poco más Reflejaré al caminar mi deseo de olvidar Comprenderé que lo real siempre, siempre estuvo mal A mí te miré lo cansado que hoy está El corazón de tanto intentar Es más fácil ignorar que cada día que pasa Me consume más la ansiedad Y al llamado a tu indiferencia Y al llamado a tu indiferencia A como sin pensar Es dormir en la orilla del río y despertar al fondo del mar Asustado, 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 as ¡Gracias!